Queridos amigos de la hemeroteca del crimen, regresamos después de un pequeño parón para hablaros del asesinato de la familia Lawson. Hoy viajamos a Estados Unidos. En 1911 Charles Lawson se casó con Fanny Manring, con quien tendría ocho hijos. El tercero, William, nacido en 1914, murió de una enfermedad en 1920. Charlie se mudó con su familia al área de Germantown en 1918 y comenzó a aparcar tabaco. Para 1927 los Lawson habían ahorrado suficiente dinero para comprar una granja en Brook Cove Road. Por las tardes, Charlie y Fanny junto a sus hijos Arthur de 16 años y Marie de 17 trabajaban en la remodelación de la granja. Mientras quitaba maderas podridas, Charlie se golpeó accidentalmente en la frente con un hacha. Tras el accidente, vecinos y familiares notaron un cambio en su personalidad. En 1929, poco antes de Navidad, Lawson llevó a Fanny y a sus siete hijos, Marie, Arthur, Carrie de 12 años, Mabel de 7, James de 4, Raymond de 2 y la pequeña Mary Lou de 4 meses a Winston Salem a unas 13 millas de distancia. Les compró a todos ropa nueva, una serie de gastos que era inusual para la familia Lawson. Esto era algo poco común en esos tiempos para una familia rural de clase trabajadora, lo cual ha llevado a especular que el acto de Lawson era premeditado. Su esposa Fanny no entendía por qué quería gastar tanto dinero en algo que no se correspondía con su situación económica. Charles quería ofrecerles un regalo navideño a su amada y a sus siete hijos, una foto familiar. En ella puede verse de pie a su hijo Arthur, a su hija Marie, el propio Charles y a Fanny sosteniendo en brazos al bebé Mary Lou. Sentados están James, Mabel, Raymond y Carrie. Algunos sonríen, otros están extremadamente serios. Tensos. La mañana del 25 de diciembre Marie se despertó temprano. Quería preparar un pastel de Navidad para la familia. Mientras el pastel se enfriaba, Charlie y Arthur y los dos Beagles de Charlie emprendieron una expedición de caza. Se quedaron sin municiones, por lo que Charlie envió a su hijo a Germantown a comprar más. Carrie y Mabel abandonaron la casa unos minutos después. Querían ir a visitar a sus tíos. En el granero desde hacía varias horas, Charles esperaba sentado con una escopeta. Cuando sus dos hijas pasaron delante les disparó. Al caer continuó apaleándolas hasta matarlas. Tomó sus cuerpos y los colocó en el interior del galpón. La masacre había comenzado. Después Lawson regresó a la casa y disparó a Fanny que estaba en el porche. Cuando se escuchó el disparo, Marie que estaba dentro gritó mientras los dos niños pequeños, James y Raymond, intentaron encontrar un sitio donde esconderse. Lawson disparó a Marie y después encontró y mató a los dos niños. Solo restaban dos, Arthur que no estaba y la más pequeña de apenas cuatro meses, Mary Lou. Charles se dirigió a la cuna de la bebé y la golpeó varias veces en la cabeza. La causa de la muerte fue fractura de cráneo. Los disparos no alertaron a nadie dado que en Carolina del Norte en la década de 1920 era común ir a cazar conejos el día de Navidad. Llevó cada uno de los cuerpos al granero donde yacían las primeras víctimas. Colocó todos los cadáveres en la misma posición, con los brazos cruzados y una roca debajo de la cabeza, como si fuese una almohada. Después de los asesinatos, Charles se fue al bosque cercano. Cuando Arthur regresó encontró los cadáveres, pero su padre no estaba. Además de la policía, una multitud comenzó a llegar al hogar de los Lawson. A las pocas horas se escuchó un disparo a lo lejos. Llegaba del bosque. Un oficial de policía y Arthur corrieron guiados por los aullidos lúgubres de los dos Beagles de Lawson para descubrir su cuerpo, junto con cartas a sus padres y un trozo de papel arrugado en el que ponía «Nadie me culpa excepto yo». Se encontraron huelles de pasos alrededor del árbol, lo que hace suponer que había estado dándole vueltas antes de quitarse la vida. Algunos amigos y familiares especularon que tal vez el golpe que se dio Lawson en la cabeza con el hacha había alterado su estado mental y estaba relacionado con la masacre. Sin embargo, una autopsia y un análisis de su cerebro en el hospital John Hopkins no encontraron ninguna anormalidad. Muchos otros rumores circularon en torno a la pregunta de por qué Charlie mataría a su familia, incluida la especulación de que el aparcero había sido testigo de un incidente del crimen organizado y que él y su familia fueron asesinados para silenciarlos. El funeral fue todo un espectáculo para los habitantes de Germantown. Aproximadamente 1.500 curiosos asistieron al funeral. No fue hasta la publicación del libro Navidad Blanca, Navidad Sangrienta en 1990, cuando surgió la acusación de que Charlie había abusado sexualmente de Marie. Una sobrina llamada Stella Lawson Bowles explicó que había oído a las tías y cuñadas de Fanny, incluyendo a su propia madre, Yeti Lawson, decir cómo Fanny había estado preocupada por una relación incestuosa entre Charles y Marie. Yeti murió a principios de 1928, por lo que Fanny habría sospechado del incesto tiempo antes de los asesinatos. Más evidencia para esta teoría fue revelada en El significado de Nuestras lágrimas, libro publicado en 2006. En él, Mary, amiga cercana de Marie Lawson, reveló que unas cuantas semanas antes de la Navidad del 29, Marie le contó que estaba embarazada de su propio padre y que tanto él como Fanny lo sabían. Otro amigo cercano y vecino de la familia Lawson, Gil Hampton, declaró que sabía que había problemas serios dentro de la familia. Reveló que una tarde Charles abusó de su hija y que cuando se quedó embarazada la amenazó con cometer una matanza si le contaba a alguien lo sucedido. Poco después de los asesinatos, el hermano de Charles, Marion Lawson, abrió la casa de Brook Cobb Road como atracción turística. El pastel que Marie había cocinado para Navidad era mostrado en la visita, pero los visitantes empezaron a llevarse pasas del pastel como souvenirs, por lo que se le puso una cubierta de cristal durante muchos años. El acontecimiento inspiró varias canciones y otros tributos que incluyen la balada de 1956, el asesinato de la familia Lawson de los Stanley Brothers. Los Lawson fueron enterrados en el cementerio familiar originalmente establecido en 1908 para uso de la familia Browder y sus vecinos. Hoy solamente puede ser usado por descendientes directo de los Browder a causa de la limitada disponibilidad de la parcela. Extrañas historias de premoniciones, maldiciones y fantasmas proliferaron en el área de Germantown especialmente después de que Arthur, el único superviviente de la familia, muriera a los 32 años en un extraño accidente automovilístico dejando viuda y cuatro hijos. Con el tiempo la cabaña de Lawson fue demolida y el interés por la tragedia se desvaneció. A lo largo de los años muchos han cuestionado el propósito del retrato de la familia Lawson. Quizás es lo que transmite la imagen lo que es verdaderamente vital. Quizás la mirada inquietante y desdeñosa de Fanny y Marie directamente en la lente es más reveladora que la dinámica de la familia Lawson de lo que uno pensaría. Quizás una imagen realmente vale más que mil palabras. Hasta aquí queridos amigos este caso realmente terrorífico y escabroso y la verdad es que uno no deja de sorprenderse con los crímenes que vamos estudiando y vamos descubriendo poco a poco. Nadie está libre de ser algún día víctima ni siquiera de sus propios familiares. Por desgracia amigos míos queda demostrado una vez más que en la vida real los monstruos existen.